Si conoces a Popcorn Sudon, sabrás que pasó la mayor parte de su tiempo haciendo tres cosas, recolectando basura, maldiciendo, brillando, pero también se ganó una reputación por derecho propio. Era algo así como el rey de las paletas y cuando falleció, personas de todo el mundo lloraron, pero ahora sus hijos están hablando sobre las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte y las cosas se ven y huelen un poco mal. ¿Alguien realmente quería deshacerse de Popcorn Sudon? Hoy vamos a hacer un viaje a Appalachia para descubrir la verdad detrás de este amado personaje. ¿Cómo pasó de ser un don nadie a una celebridad mundial? Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Popcorn Sudon era un contrabandista y monshoot de los Appalaches estadounidenses. Ganó notoriedad a través del comercio ilegal. Proveniente de Carolina del Norte, había pasado toda su vida en las zonas rurales de Maggie Bully y el condado de Cook, Tennessee. Sudon comenzó su legado de ser un monshinner y un contrabandista con un solo barril, que se convirtió en un imperio más tarde. Sin embargo, en el medio, Sudon tuvo que enfrentar varios cargos legales. Pasó por todas las luchas para construir el imperio de la luz de la luna. Sin embargo, no desea enfrentar encarcelamiento. Esta se convirtió en una de las razones responsables de su suicidio. Había publicado una autobiografía, había producido un video casero con sus actividades brillantes y fue objeto de varios documentales, uno de los cuales recibió un premio en mi regional. Para llevar adelante su legado, una famosa marca de whisky dirigida por la esposa de Sudon lleva su nombre. A lo largo de su vida, Sudon se aferró con orgullo a su etnia escocesa irlandesa estadounidense y se jactó del hecho de que tenía un brillo de luna en la sangre. Sudon nació Marvin Sudon el 5 de octubre de 1946 en la pequeña ciudad de Maggy Valley, Carolina del Norte de Bonny y Badder. Sus padres vivían en una casa de madera en una montaña al lado de un arroyo. Sudon comenzó su imperio lunar y contrabandista con solo un barril, eso también en un momento que eran considerados negocios ilícitos en los Estados Unidos. En aquel entonces vivía en la montaña Snowbird. Para comenzar el negocio, Sudon tomó prestado dinero de Nick Price, más tarde lo pagó con licor. Cada vez que Sudon terminaba de llenar un barril, le daba a Nick un galón y le vendía el resto. Vendería un galón de alcohol por solo 6 dólares, por lo tanto, le llevó una eternidad saldar sus deudas. Desafortunadamente, Sudon no estaba haciendo suficiente dinero en ese entonces. Lo que ganara al intercambiar los barriles con Nick, volvería al siguiente lote de productos y se iría con poco para gastar en su hogar. Sin embargo, Sudon continuó produciendo barriles de licor y el negocio finalmente se hizo más prominente. Sudon ganó fama masiva como rey del licor cuando cumplió 60 años. En 1999 lanzó su autobiografía autoeditada Me and My Liquor, que también narraba el increíble viaje de la producción de alcohol ilegal. Publicó el libro en su tienda de chatarra en Maggi Valley. Sudon también produjo un video casero del mismo nombre, que lanzó en cinta VHS. Hizo su primera aparición en el cine en 2002 con el documental de Neil Hutchison, Mountain Talk. Después de esto apareció en otros de los documentales de Neil titulado This is the last damn run of liquor I'll ever make, que fue un clásico de culto de la época y finalmente llamó la atención de muchos productores de televisión en Boston y Nueva York. En 2007 The History Channel presentó el próximo documental de Sudon, Hillbilly The Real Story. También apareció en el western Ghost Town The Movie. Neil usó filmaciones de Mountain Talk en su próximo documental, The Last One, lanzado en 2008 y transmitido en CBS. El documental recibió un premio Emmy del sureste en 2009. Otros dos documentales de Sudon, Popcorn Sudon, A Hell of Life y Scus Corn on All's Crash, fueron lanzados en 2014 y 2012, respectivamente después de su muerte. Sus filmaciones de archivo aparecieron en las docu-series Monk Chinner de 2016. A medida que el negocio de Sudon continuó floreciendo, se involucró en varios asuntos legales, como vender licor no grabado, poseer sustancias controladas y atacar con un arma mortal entre 1981 y 1985. Sin embargo, siempre recibió solo oraciones de libertad condicional. En 2017, la finca Parrott Bile de Sudon se incendió. Esto llevó a los bomberos a descubrir 650 galones de alcohol sin impuestos. Después de esto, fue puesto en libertad condicional por las autoridades del condado de Cook. En marzo de 2008, Sudon informó a un oficial general encubierto sobre los galones de alcohol ilegales en Tennessee y Maggie Burley, que quería intercambiar. Sin embargo, la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos allanó los lugares. En enero de 2009, Sudon fue acusado de destilación ilegal de espíritus y posesión de armas de fuego. Se declaró culpable y fue sentenciado a 18 meses de prisión federal. Sin embargo, desde que le diagnosticaron cáncer, Sudon solicitó al juez federal de distrito Rowney-Gur que le otorgara arresto domiciliario en lugar de enviarlo a prisión. Además, se hicieron varias peticiones para reducir su sentencia. Popcorn Sudon estaba casado con Pam Sudon. Tenía dos hijas, salieron durante un mes antes de casarse y Sudon se suicidó dos años después de su matrimonio. El 16 de marzo de 2009, Sudon se suicidó por envenenamiento con monóxido de carbón. Se dijo que hizo esto para evitar la pena de prisión federal que debía comenzar unos días después. Además, Sudon había tenido un colapso mental después de ser diagnosticado con cáncer. La hija de Sudon luego reveló que Sudon le había dicho una vez a su madre que preferiría morir antes que ir a la cárcel. Sudon fue enterrado por primera vez en un cementerio familiar en Mount Sterling, Carolina del Norte. El 24 de octubre de 2009, su cuerpo fue trasladado a su finca de Parrot's Bile. La piedra del pie de su tumba dice, palomitas de maíz, dijo que te jodas. Había hecho la piedra de antemano y la había mantenido durante años en su porche delantero. También tenía un ataúd listo en su sala de estar. Poco después de la muerte de Sudon, hubo rumores que sugerían que su tumba había sido destrozada. Algunos especularon que Pam podría haber movido el cuerpo en secreto. El apodo de palomitas de maíz se le dio en la década de 1960 a 1970 después de que Sudon atacó una máquina expendedora de palomitas de maíz rota con un taco de billar. En 2009, la hija separada de Sudon, Sky, publicó un libro titulado Daddy Monshine, la historia de Marvin Popcorn Sudon, que dio muchos detalles sobre la vida de su padre. La versión revisada del libro incluye detalles de su muerte. El cantante y compositor Hank William III asistió al funeral de Sudon y luego cantó Monshiner Life, una canción sobre Sudon, que forma parte del álbum de 2010 del cantante Rebel Within. En 2012, Hillbilly Hero y Tom Wilson Jester se unieron para lanzar un libro fotográfico sobre Sudon, The Making and Marketing. Fue compuesta por el fotógrafo Don Dundel Bostel. El 9 de noviembre de 2010, Hank William Jr. se asoció con JMM Concepts LLC y Pan Sudon para destilar y distribuir una marca de whisky titulada Popcorn Sudon's Tennessee White Whisky. El 25 de octubre de 2013, la marca de whisky Tennessee, Jack Daniel's Property, demandó a la marca de whisky Popcorn Sudon por copiar su botella recientemente rediseñada. La demanda se resolvió en 2014. En diciembre de 2016, Popcorn Sudon Distillery fue vendida a la compañía de bebidas alcohólicas Sacerac Company. Y así llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Si aún no estás suscrito, entonces ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. Hasta un próximo video.